Es muy común que en la Navidad se den obsequios como parte de esta temporada y muchos de estos lo presuman en sus redes sociales pues estos detalles tienen un valor único. Una de tantas personalidades que plasmó en internet su regalo de Navidad fue Paulina Peña, hija del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. ¿Qué es el regalo de Navidad? Que usó su mamá hasta el día que falleció y que a partir de ahora utilizará en sus eventos. A través de una Instagram Stories, la hija de Peña Nieto compartió con todos sus seguidores de dicha red social el conmovedor momento. Probablemente, este es el mejor regalo que he recibido en mi vida, mi papá me lo acaba de dar. Era un collar de mi mamá que tenía guardado hace más de 15 años. No puedo de la emoción. Hola México, informó que Paulina Peña ha mantenido las buenas costumbres que realizaba su mamá. Por ejemplo, a principios de este año la joven de 23 años inauguró una sala de incubadoras en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Saenz, en el Estado de México. Con información de quien, hola México, y soy Carmine Fotos de Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.